hola gente de youtube vamos a hacer un nuevo video para el canal vamos a buscar mi computadora mi computadora ese no lo soy yo es mi hermanito ese y vamos a jugar un juego que me estan pidiendo muchisimo sitio y le voy a colocar asi la camara y bien le voy a colocar para que vean no voy a ver mi rostro obviamente para que vean la camara para que vean comente comparte suscríbete dale like para que vean un video mas y para que vean me dicen si se ve si se ve si se ve bien mejor si se ve mal no se o건 ahora vamos a escribir fuera de los free fueruuu fueruuu fuerceuuu FXT El Fri! A ver FFF F F FRI! Ya se nota el video Niño ahora tenemos baldurfly Este... Malife... Ya no tiene mouse, por si acá así que no... No tiene... Si bien no le pasa de mi tía, así que no... Ahí tenemos a los videojueros Chichitos, díganme si se ve bien Ahí... Míganme si se ve bien, voy a poner todo para que lo vean, así Ahí... Se va a poner ahí Vamos a curar este jueguero ¿Ya lo sé dónde? Juegos de furia lo ponen donde Le 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 ponen a nariz ¡Reace places! Pues no ¡Vean, vean, vean, vean! Ahí lo ponen Eso del Xbox One nivel 10 pero todos ustedes son nuevos nivel 1 le puedo hacer la pinta nivel 1 me pego si la voltele también wow oh my god oh se que change voy a dos vueltas 1 y 2 oh que tantas vueltas oh my god y se puede matar y se puede matar 1 y 2 oh 1 1 2 3 oh tercer lugar tercer lugar tercer lugar vamos vamos ese es el capítulo 3 3 el que vieron pasones mi hermano chitos uuuu vieron la boltereta vieron la boltereta uuuu viste yo soy un peor en esto miren miren oh viste esa camera miren esto vamos yeah eso es el que vio segundo 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 vamos arriba solo 1 primero primero ay 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 me va a morir me va a morir no me va a morir no me va a morir no me voy a morir diosito termino este y ahorita primer puesto primer puesto primer puesto amigos primer puesto dale like Primer puesto, amigos, primer puesto. Ella es mi tía. Uy, botonilla aquí. Somos el nuevo. ¿Qué te vas a hacer tú? El nivel 11. ¿O somos nuevos? Hay que ver que van a ver otro capítulo. A ver, vamos a ver el vuelo. Es otro que me está poniendo bloche. No, te vamos dos. Te vas a matar. Ojo, pues también chay. No, no, no. Es de la televisión, pero no la dan traje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y aquí viene el zorro pero te pudo trabajar con la música y al vivir del zorro pero esta vez la esperamos de los pelos más largos y los más grandes y aquí viene el zorro y aquí viene el zorro y aquí viene la película y aquí viene el zorro con el duro y aquí viene la película ¡Olé! y aquí viene el celular del zorro ¡Ay, lo que acabo de decir! ¡Que nos ha caído esto! ¡Chano! ¡Chano! ¡Deberíamos invitarnos el chico! ¡Nivel 12, amigos! ¿Por qué? ¡Vamos a hacer otros videojuegos! ¡Pero esto solo va a ser este videojuego! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Que amo! ¡TEgen queتorts! ¡Señor, que todo viene! ¡Vamos! ¡Si bien! ¡Inamericana! ¡Vamos! ¡Señor. ¡Nos hacemos vídeos...! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!